En mi clase de pintura de la universidad, nos enseñaron una técnica que se usaba en el arte clásico que consiste en pasar un retrato a blanco y negro a color. Esto nos sirve para primero resolver toda la parte de luces y sombras y proporciones para después concentrarnos solo en el color. Y en la clase de hoy, el profesor nos hizo una demostración de lo que tenemos que hacer. Y pues con retardador de acrílico vamos a mezclar los colores blanco, amarillo, rojo y negro. Y vamos a ir trabajando en veladuras, que son capas muy delgadas de pintura. Es la primera vez que hacía esto, entonces no tenía nada de fe. Como pueden ver, se veía horrible en este punto. Pero confié en el proceso y a medida que le fui añadiendo blanco y fui haciendo combinaciones de esos dos colores, pues se fue viendo mejor. Normalmente para las partes de luz se utiliza blanco y amarillo y algunos tonos de rosa, pero para las zonas oscuras se utiliza una combinación de rojo y negro. Me pareció muy interesante estudiar y poder en práctica esta técnica que utilizaban los maestros de la pintura hace muchos años. Espero que les haya gustado. ¡Bye!